¡Suscríbete al canal! Es el género de la comedia, hemos estado rodeados de payasos, de muñecos que se mueven solos, de sangre en espejos, sangre en libros Hemos contado un chiste y hemos encontrado dos bolas de tres que hay que encontrar para poder avanzar Así que vamos a ver en qué continúa esta historia ¡Continuamos! Estamos por acá, en esta puerta extraña Ya nos hemos topado varias veces con alguna que otra muerte, así que nos extrañe Eh, vale Eh, what? Hay muchos libros de comedia en la estantería ¿Por qué está al revés? ¿Por qué está al revés? No entiendo por qué está al revés What? ¿Qué... está al revés, Jopeta? ¿Qué puerta vas a escoger? Solo puedes escoger una ¡Ay, su madre! ¡No me fastidies! ¡No me puedes hacer esto! Si escoges la puerta de la izquierda Te encontrarás con una sorpresa bastante desagradable O sea, que tengo que escoger la de la derecha, ¿no? Aunque si está todo al revés, deberías escoger la de la izquierda ¡Ay no, perro! ¿Por qué me dices estas cosas? ¡Ay no, conchale! Bueno, pues vamos por la de la derecha, ¿no? Puerta de... ¿La derecha? ¿What? ¡Un tigre! ¡Qué bonito! Vale, me mató No es tan bonito Pero vamos a ver si se supone que es la puerta de la izquierda a la mala Y leí bien lo que dijiste ¿Será porque también está al revés eso? Vale, ya estaba la pluma Yo ni me enteré de que estaba ahí la pluma ¿Será eso? Sí, bueno, pues está Ahora resulta que tiene la... ¿What? O sea, que era la del otro lado Era al revés también lo que decía O sea, no entiendo ¡Qué tramposo! Era al revés una cosa y al revés la otra ¡Madre mía! Hay muchos libros de comida en la estantería Muchos libros de comida en la estantería ¿Quieres abrir el armario? No, tiene que haber algo por acá Tiene que haber algo por acá Que me haga... Eh... En plan... Porque yo no me fío Yo no me fío ya de esto Ah, puñeta Ahora No me fío No me fío No me fío Tiene que haber algo Bueno, vale Vamos a abrirlo Hay una bola azul en su interior Has obtenido la bola azul Has combinado la bola verde La bola roja y la bola azul Has obtenido bola de malabares ¡Oh! ¿Ya está? Tú, desgraciado libro asqueroso Sí, ya Mira, me... Me... Me hiciste trampa, no, José Vale, vamos a... A guardar acá Ya tenemos las tres bolas Que hacían falta La verdad que es que aquí todo me mataba Me morí como seis, siete veces Eh... Tendría que ser por la derecha La narradora ya no está De acuerdo Vale, pues... Uy, su bicho asqueroso, tío No sé ¡Oh! La puerta está entreabierta, chaval La puerta está entreabierta ¿Por qué está entreabierta? No, pues esto ya lo vi Ah, es que está entreabierta No sé por qué Qué mal rollo, tío De verdad No sé De verdad, tío O sea, no me puedes hacer esto ¡No! Aquí no era ¡No! Vuelve para atrás Era por acá Eso es Eso era por acá Eso era por acá Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Voy a guardar Porque no sé si este libro También me mate Porque todo me está matando En este juego Yo ya es que no No tengo ni Nada Ya, ya, ya Ya me rindo ¿Vale? Sí, sí Tengo aquí tus bolas Toma Entregar ¿Las has encontrado? Muchas gracias Que empiece el espectáculo Se queda la pantalla en negro Ahora resulta que me lanza Las bolas a la cabeza ¡Guau! De lugar De lugar Y ahora nos encontramos con ¿Qué? ¿Qué te quiere? ¿Tú quién eres? ¿Un chico? Esa chica era No No puede ser Pero ¿Qué hace en este lugar? Ya veo Ahora lo entiendo Entonces No tengo otra opción Aria Pokémon ¿Qué hace en el entrenador De Pokémon aquí? ¿Qué? Voy a matarte Lo prometo ¿Por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera ¿Cómo me conoces? ¿Con por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? O sea No entiendo Vale ¿Y este ruido extraño? Es un circo Oh, qué guay Qué ilusión Oh, qué chulo Oh, qué No, para atrás No, para adelante A ver Vale, eso me da mal ¡Ah, su madre! ¡Ah! Son todos libros, chaval Pero qué pasada, ¿no? Vale, debería Entrar aquí Quizá Bienvenida a mi humilde sala ¿Has venido a divertirte un rato? Estás en el lugar indicado ¿Quieres ganar un maravilloso premio? Es muy sencillo Solo tienes que ganar un pequeño juego Voy a explicarte las reglas Sígueme Se paga que no tenga atrapción ¿Ves estas puertas? Puedes entrar en la que quieras En el orden que quieras Pero debes entrar en todas Dentro de cada sala Deberás resolver un acertijo La respuesta siempre será algo Que se encuentra en el interior de la sala Si no sabes resolver el acertijo Te aconsejo que examines lo que hay a tu alrededor Esas son las reglas Sencillas, ¿verdad? Te estaré esperando dentro de cada sala Vale Oh, man Una lámpara Una tumba A medida que me hago mayor Me hago más pequeña ¿Cuál es mi nombre? No, no, no Un tesoro Una vela A medida que me hago mayor Me hago más pequeña Puede ser la vela Es la vela Vela Claro, porque se va consumiendo Hay que ponerla en mayúscula Minúscula No sé cómo habrá que ponerlo Vela Vamos a poner vela ¡Correcto! ¡Bien hecho! Gracias ¿Y ahora? Ya resuelto este acertijo Vale La siguiente sala La azul Yo voy en orden ¡Oh! ¿Otra vez? Regalo Una silla Un payaso Un reloj Una escoba No vaya a ser que tenga Una planta Algunos me encuentran aburrido Otros divertido Soy la llave hacia la sabiduría Hacia nuevos mundos ¿Cuál es mi nombre? ¿What? Algunos me encuentran aburrido Y otros divertido Soy la llave hacia la sabiduría Y hacia nuevos mundos Había un reloj Un Una escoba No Una lámpara Tampoco Un tesoro Tampoco No sé No, espérate Soy la llave de la sabiduría Hacia nuevos mundos ¿Un reloj? ¿Un reloj? No ¿Quién va a encontrar divertida Una lámpara? Por favor Puede ser Es que lo de la sabiduría El payaso no me suena Lo del reloj quizá ¿Reloj? No, no entiendo No creo No No es Me enfadaré Si no resuelves Este azartijo Recuerda que la respuesta Está dentro De esta sala Ya No, esto no es ni de coña Tío Aquí hay que encontrar algo Fijo Fijo No No, la velona es ¿El payaso? Es que no puede ser Es que no puede ser ¿Libro? ¿Será el propio libro? Es lo único que me cuadra ¡Hombre! ¡Claro! Si es que es uno de ellos Porque están dentro de la sala ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver por acá Tengo muchas piernas Pero no puedo Mantenerme en pie ¿Cuál es mi nombre? ¿Silla? No No, porque la silla Sí se mantiene en pie Ay Bueno, vamos a poner silla En plan así Pues para saber Porque tiene varias piernas Pero bueno ¿En pie realmente? No Tengo muchas piernas Pero no puedo Mantenerme en pie Aquí hay algo Ah, no No hay nada Tengo muchas piernas Pero no puedo Mantenerme en pie ¿La tumba? ¿Por qué tiene enterrado a alguien? No No Tiene solo dos ¿Será el payaso? No creo ¡Hombre! Yo no tengo piernas Pero puedo Mantenerme en pie Yo no tengo piernas Pero puedo Mantenerme en pie Ya El único que tiene Piernas Puede ser el payaso O la tumba ¿El payaso quizá? Vamos a ver A ver Payasito Asqueroso Ahora va y se mueve ¿Sabes? O sea Me da un mal rollo Esa broma No ¿Cómo diantres? ¿Qué diantres? Tengo muchas piernas Pero no puedo Mantenerme en pie Regalo No puede ser No tiene piernas El reloj tampoco Tiene piernas La escoba tampoco ¿Qué diantres tiene? ¿Qué diantres tiene piernas Pero no puede Mantenerse en pie? Bueno Voy a probar Pero ¿La tumba quizá? ¿Por qué tiene gente Enterrada adentro? No ¿Qué leches? A ver ¿Me puedes ayudar? No entiendo tío O sea Ayuda O sea Ayuda Ayuda Piernas Tengo muchas piernas Pero no puedo Mantenerme en pie O sea Es imposible Es algo Que está en esta sala Tiene que ser Algún objeto Que no estoy viendo O sea Lo de la planta Y lo demás no es Es imposible Eso es que es imposible Es imposible Mira ¿Por qué no me deja Pasar a por aquí? ¿Qué puede ser? Pared Suelo Puerta Tengo muchas piernas Pero no puedo Mantenerme en pie En plan Aria ¿Te imaginas Que sea Aria? Y me corte las piernas Y sea en plan De super siniestro Y super gore No ¿Qué dices? Eh Muchas piernas Pero no puedo Mantenerme En pie Pues voy a poner Varias O sea Voy a poner Todas las que hay Voy a poner La de la planta No La tumba Ya la he puesto El payaso En la silla Ya las he puesto Voy a poner La escoba Esto es A prueba y error O sea Esto es descartar Totalmente ¿Qué? ¿Cómo va a tener Pier? ¿Cómo va a tener Piernas? Imposible eso ¿Qué? ¿Qué? Qué mal rollo ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Recuerda que la respuesta Es algo que está En esta sala Aunque sea algo Que no puedas ver No, no, no Espérate Puedo romperme En mil pedazos Y seguir funcionando Pero si dejo De moverme Lo harás tú También ¿Cuál es mi nombre? Esta Esta no es Esta no Esta no Esta no Tía Esto es un troleo Máximo Puedo romperme En mil pedazos Y seguir funcionando Pero si dejo De moverme Lo harás tú También A ver Aunque no Puedas verlo Es algo Que está En tu interior El corazón Si dejo de funcionar Lo harás tú También Seguramente Sea eso Corazón Ah mira Tiene aquí Las dichosas Tildes Ah desgraciado Ah no Conchale Ahora Ahora Bicho asqueroso Vale Y ahora Mi premio No me pongas Más puertas Hijo de mi alma Enhorabuena Enhorabuena Has acertado Todos los acertijos Toma Este es tu premio Te lo mereces Haz de corazones Puedes aprender Muchas cosas Con los libros Pero también Puedes divertirte Con ellos ¿Verdad? Si Por eso amo Tanto a los libros Me voy a sonrojar ¿Cómo se va a sonrojar Un libro? Estamos tontos O sea Por favor Es que voy corriendo Y paso de largo No Ose mano Ay dios What? Muñeco de un payaso ¿Qué leches? ¿Qué leches es esto? What? Uno de estos muñecos Tiene escondido un objeto Y cada uno Tiene un cartel Con la dirección En la que se encuentra Ese muñeco Me pregunto ¿Cuál será? Llevo todo el día Pensando Y no consigo adivinarlo Hay dos tipos De muñeco Naranjas Y morados No debes confiar En todos A los muñecos De uno de esos dos colores Les gusta mentir Wow Chaval Y ahora ¿Cómo voy a saber yo ¿Cuál es? Los naranjas Y los morados ¿Cómo voy a saber yo ¿Cuál es? Vale Vamos a hacer un rato Imaginad En plan Vamos a seguirlos a todos Derecha Derecha Al frente Vale Sería A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la derecha Imposible Imposible Porque me mandan Imposible Porque me mandan Yo creo que mienten Los naranjas En plan Derecha Izquierda Sería No ¿Cómo voy a saber yo ¿Cuál es? Vamos a salir De aquí Pero tengo que Encontrar un sitio Para guardar Primero Porque esto No puede ser Chaval Bueno No veo nada Con la ventana ¿Qué? Necesito una pluma Dame una Ahí es una pluma Nuestra querida Protagonista Sigue explorando Con cautela En la misteriosa Biblioteca Ella quería Que sabiera La verdad Aunque eso No sería Algo fácil De descubrir ¿Cómo será El final De esta historia? Eso es algo Incierto Por ahora Solo podemos Seguir disfrutando De este espectáculo He venido A darte Un pequeño regalo Hace picas ¿Una carta? Te aseguro Que es más útil De lo que parece ¿Tú crees? A ver Estoy segura De que esta es La primera vez Que ves un carrusel Dentro de una biblioteca Pues sí No es algo Que deba estar En una biblioteca ¿Vale? Tengo unas de picas Unas de corazones O de lo que sea Voy a salir de aquí Voy a donde Lo de los payasos A ver si podemos Descubrir el El resultado Uno de ellos Miente Entonces imaginemos Que es por Tiene que ser Los naranjas Los que mienten O sea Está seguro Estoy segura Imagínate Que sea Derecha Sería izquierda Tiene que ser El primero Sí ¿Cómo? ¡Auch! Eso me ha dolido ¿What? Bueno, pero no tiene vida No es No es Entonces Este no es Entonces no mienten Los naranjas ¿O qué? Imaginaos ¿Qué es esto aquí? Vale Eh Dice la derecha Izquierda Izquierda Derecha Eh Ya está O sea ¿Será este? No Jobar ¿Pero cuál es? Pero es que no sé Por dónde empezar Mano Vamos a ver Abajo 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 Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¿Qué? ¿Qué leche? ¿Qué leches? Esto no puede ser Cada uno tiene un cartel Con la dirección En la que se encuentra Ese muñeco Me pregunto ¿Cuál será? ¡Guau chaval! Tío Pero ¿Cómo odian tres? ¿Será este? Imagínate Este dice Que está a la derecha Este también dice Que está a la derecha Uno de los dos Debe mentir Es que no sé Cuál puede ser No tengo ni idea Tío Bajo Es que no sé Cuál puede ser Voy a darle a todos Y fuera Ven a matar todos O sea Me van a acabar matando En plan Tiene que haber alguno Que diga Te estamos Haciendo daño Te estamos haciendo daño Todos Sí Me da igual Yo le voy a dar a todos Porque es que ¡Oh! Hay una carta En el suelo Haz de diamantes ¿Has encontrado La carta? Eres muy inteligente ¿Cómo lo has resuelto? Por favor Dímelo No tengo ni repajoler Idea Chaval Lo he resuelto En plan ¡Pum! A tomar por saco ¿Qué? ¿Qué? Están mal de la cabeza En este juego Tío He leído algunos De estos libros Son muy divertidos Me gusta leerlos Cuando estoy triste Siempre me hacen sentir mejor ¿Los de comedia? Sí Pero no tengo vida Ni nada ¿No? O sea Vale Pues tengo En plan En plan Una barja de póker Aquí en la A ver ¿Por dónde tengo que ir? Tengo Pasillo hacia arriba Muchos libros De comedia La estantería Buah Que no veo nada Con el reflejo Este De la ventana Tengo aquí Otra puerta Y tengo Otras dos puertas Una de la izquierda Y otra de la derecha ¿Cómo fue la izquierda? Hay un pasadizo secreto En esta sala ¿Crees que serás capaz De encontrarlo? Oh No No, no, no Aquí no es Pues a tocar todo A tocar todo Colega A tocarlo todo Quizá Sí No Yo lo toco todo Tío Es que Es que estas cosas Es que encima No veo La leche No veo nada Tío No veo nada O sea What? Vale Vale Era por aquí ¿Lul? ¿Quieres leer el libro? Sí Hay una carta En una de las páginas Ah Eh Prefiero acercarme Demasiado Vale Elnial Genial Vamos a guardar Porque me estoy acercando Cada vez más A la respuesta Y La puerta está cerrada Un carrusel Algo pasa con el carrusel Parece que se puede Colocar algo Pequeño y rectangular En el caballo De carrusel Las cartas ¿Serán las cartas? Sí Ahora falta saber ¿Cuál es el orden? ¿No es? ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué daño! Supongo que esta carta No va aquí ¡Jobar! 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 ¡Pero bueno! Oye ¿Pero por qué Te me pones especialito? Vale Me la acaba matando Todos Vale Ahí Sí Eso es Y ahora en este Este Sí Ok Prueba y error ¡Oh! ¡Desapareció la tipa! Desapareció la tipa esta Hay muchos dibujos Y unos naipes Y un reloj Me pregunto Si significarán algo Soy tonta O sea Estoy viendo ahí El orden Es que soy tonta Mira De verdad Tenía que haberme fijado En el En el telón Mano Soy tonta Ya está ¡Oh! ¡Ositos! ¡Estrellitas! ¡Ay, qué cookie! Me gusta este osito Ay, no los puedo tocar Es el juego Super cookie Pero en realidad Es maligno Es terrible Capítulo 2 Cuentos de hadas ¡Yay! Hemos pasado A la zona de comedia Así que vamos a la De los cuentos de hadas Esta me encanta Me fascina Pero Lo tendremos que dejar Si es que encuentro La zona para guardar Vale Ese ruido de puerta No me ha gustado Nada Muñeco de un soldado Al que le falta una pierna Lleva consigo Un arma de juguete ¿Qué? Hedwig ¿Qué haces aquí? Un boa Hay algo en su pico Es para mí Una invitación Gracias Qué cute Leemos Estás invitada A la gran fiesta Que celebraremos En la tercera planta Tu asistencia Es fundamental Vale Vamos a guardarlo Vamos a dejar hasta aquí Porque está muy entretenido Pero Hay que dejarlo Hay que dejarlo Porque esto Promete Me gusta muchísimo Este juego La verdad Lo tengo que decir Me está gustando muchísimo Así que Nada Vamos a dejarlo No olvidéis dejar vuestro comentario Y vuestro like Y nos vemos el próximo martes Con más series de story Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.